Cuando buscamos pulgas, lo primero que buscamos es el pupú de las pulgas, son normalmente puntitos negros que están por todo el pelo. Cuando se concentra normalmente es dentro de las orejas, entre las axilas, por debajo de las patitas, entre los dedos y en la parte de atrás, debajo de la cola. Y recuerden, somos Ossiped Movil Kali.